Hola que tal a todos los amigos y seguidores del Canal Caribe, nos encontramos por esta directa vía Facebook, también estamos en Youtube como Canal Caribe y en Twitter como arroba Canal Caribe Cuba. La bienvenida por primera vez a estas directas a Álvaro Álvarez. Gracias Álvaro Álvarez por compartir, bueno por invitarme a este espacio. Claro que sí, y hoy vamos a estar conversando como previa de lo que va a acontecer mañana en la Liga Española. Real Madrid y Atlético de Madrid se están jugando el título, un Atlético de Madrid que depende de ellos y un Real Madrid que necesita ganar y esperar el resultado del rival. Quiero saber tus consideraciones sobre qué puede suceder mañana. Sí, exactamente, el Real Madrid no depende de sí mismo, tiene que esperar el resultado del Atlético de Madrid que va a jugar frente al Valladolid, un equipo que está en este momento en un puesto de descenso y que todo indica a que va a jugar en la categoría inferior del fútbol español la temporada que viene porque tiene dos puntos de diferencia respecto al que está ubicado en puestos ya de permanencia. Ciertamente, digamos que puede ser el salir favorito del Atlético de Madrid en este caso porque el Real Madrid también va contra un rival complicado de mitad de tabla hacia arriba, que es Villarreal, que está luchando incluso por entrar en un puesto de Europa League. Tiene la final de la Europa League la próxima semana ante el Manchester United el miércoles y eso puede ser un aspecto que incline esa balanza del partido hacia el Real Madrid. Pero te reitero, todo estará en lo que puede hacer el Atlético de Madrid que la tiene en sus manos. Todo depende de cómo el Atlético de Madrid mentalmente afronta este partido porque el plantilla tiene suficiente para dominar y golear al Valladolid, pero ya recordamos lo que sucedió en la jornada anterior que hasta los últimos minutos no se decidió ese partido frente a Osasuna. Por lo tanto, todo depende mentalmente de cómo salga el Atlético de Madrid a la cancha y afrontar este partido. Sí, sobre todas las cosas, un Atlético de Madrid que, como bien tú decías, enfrenta un rival que es inferior al rival que va a enfrentar el Real Madrid, pero que realmente a estos equipos sotaneros generalmente en estos partidos les gusta crecerse, les gusta hacerle pasar el susto a los equipos grandes y por ese sentido el Atlético de Madrid tiene que cuidarse mucho. Y un Villarreal que, como bien tú decías, va a jugar la final de la Europa League, esto de ganarlo, que por supuesto no sale como favorito frente a Manchester United, pero de ganarlo estaría clasificándose directamente para la Champions, pero no obstante eso están buscando mantenerse en Europa League. Entonces, te vas a lanzar a la piscina, me vas a decir cuál de los dos equipos es el que debe ganar el título. Bueno, todas las papeletas están en favor del Atlético de Madrid, ¿no? Ya lo decías, incluso se habla de un pacto de Bucela, de entre Zidane, Ronaldo, que fue exjugador del Real Madrid, y Florentino Pérez. Pero usted puede hablar mucho, pero la cancha es la que al final decide qué va a suceder. Yo creo que la del Valladolid va a salir con todas las ganas para intentar, por lo menos, darle. Imagínese usted que vaya a estar de censo y le haya quitado el título al Atlético de Madrid. Eso sería, digamos, marcaría la pauta de la temporada del Valladolid, aunque si gana tiene algunas posibilidades matemáticas de la permanencia, pero todo está muy complicado. Lo cierto es que el Atlético de Madrid no puede pinchar ni el empate, ni la derroca le sirve solamente ganar. Así dependería de sí mismo. Y, bueno, yo creo que, reitero, el Atlético de Madrid tiene todas las papeletas para llevarse el título de día, porque depende de ellos mismos. Estaría mintiendo si te diría otra cosa. No, no, claro. Se ha hablado muchísimo de los dos técnicos, sobre la posible continuidad tanto de Zidane, incluso se ha hablado más de Zidane que pudiera abandonar el banquillo de Merengue, pero también se ha mencionado que Simeone, de no ganar, pudiera también abandonar el banquillo del Atlético. ¿Te parece que alguno de los dos pudiera irse? ¿Te parece que los dos se quedarían, se irían? No, Simeone yo creo que se quedan. Simeone, no hay duda que el proyecto del Atlético de Madrid está construido sobre... Lleva 10 años ya. Diego Pablo Simeone, no veo a Simeone en otro club realmente, que le pueda... Quizás en el calle el fútbol italiano le venga bien. Ni veo tampoco, perdón, al Atlético de Madrid como otro entrenador realmente. Y Zidane, yo creo que sí termina esta temporada. Gane o pierda Zidane, se retira esta temporada, porque Zidane es una leyenda del Real Madrid, tanto como jugador como como entrenador. Y Florentino Pérez le ha dado esa prerrogativa de que él decía, lo hizo en la Champions, cuando ganó la Champions, hace aproximadamente tres temporadas, que ganó la Champions y dijo que se iba. No más alto, luego regresó. Pero él tiene contrato, tiene contrato de la próxima temporada, pero todo... Él se va a sentar con Florentino Pérez, ya se ha filtrado, que le ha dicho, que le digo a los jugadores que se iban. Yo no creo que Simeone haya hecho eso, realmente no lo creo. Porque usted está enfrentando un título de día, está enfrentando ya lo que queda de la temporada con más alta tensión. Y usted, yo creo, sentar a su jugador y decirle, ya que termina esta temporada, no creo que sería lo más... Y más un hombre que no le gusta hablar de ese tema. Él lo dijo en un jugador de prensa, que es imposible que le pueda haber dicho a sus jugadores, pero puede haber filtrado de información. De todo se puede manejar. Los periodistas y los medios de comunicación en España tienen acceso a todo este tipo de cuestiones. Y a veces se filtran informaciones para ver las reacciones de la gente, para... Pero yo reitero, yo creo que si Simeone no continúa la temporada que viene, Real Madrid también necesita un cambio. ¿Pero todo el proyecto? Porque ya hay una plantilla un poco envejecida, el eje central y vienen jóvenes empujando que quizás necesiten. Ya no el comprometimiento de Simeone con esas viejas guardias, como se dice, de los Sergio Ramos, de los Lucas Modric, de los Marcelo y toda esa generación. Y necesita quizás un cambio para que esos jugadores jóvenes, porque por ejemplo, Martín Juárez triunfó en la red social la temporada anterior, vino al Real Madrid con mucha motivación, pero no tuvo cabida en el cuadro merengue. Porque el sistema, porque el móvil tampoco ha decrecido su rendimiento, todo lo contrario, se ha mantenido. Pero, ciertamente, si usted quiere darle paso al nuevo fichaje, a la juventud, porque el Real Madrid apuesta por la juventud, pues yo creo que Zidane debería echarse a un lado. Hay que reconocer todo lo que ha hecho Sisu en su carrera como entrenador en el Real Madrid. Y después dice con un título de liga, lo haría lo grande. Está bien. Entonces, muchísimas gracias. Y recuerden, mañana se van a jugar los partidos que pudieran definir, que van a definir, de hecho, ya la Liga Española. Atlético de Madrid sale con ventaja. Real Madrid necesita ganar y esperar el resultado del Atlético de Madrid. Pero mañana, sobre la tarde, ya estaremos conociendo quién es el campeón de la Liga Española. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Te espero nuevamente por acá. Gracias a ustedes. Dejen los comentarios. Díganos, háganos saber quiénes quieren, quiénes creen que puedan ganar la Liga Española. De esta manera estamos cerrando. Recuerden que estamos en YouTube, Canal Caribe, y estamos en Twitter como arroba canal Caribe Cuba. De esta manera voy poniendo punto final y como siempre te digo, chao.